Tras casi 60 días de conflicto, el ejército israelí y los militantes de Hamas por fin coincidieron en algo, en que hoy fue uno de los días de combate más intenso desde el inicio de la guerra a inicios de octubre pasado. Los enfrentamientos a muerte ya se extendieron hasta el sur de Gaza, la ciudad de Kanyounis, la más importante de la zona y el lugar en que en un inicio albergó a gran cantidad de los desplazados en el norte se convirtió en el escenario donde la muerte se pasea con total libertad. El campo de las batallas cuerpo a cuerpo, pero también con lanzamisiles terrestres y armas de alto calibre. Israel asegura que en este lugar está instalado el nuevo centro de mando de la resistencia islámica. La gran mayoría de los 2.300.000 habitantes que tenía Gaza antes de octubre están fuera de sus hogares, desplazados, muertos o desaparecidos. La orden inicial y que se ha mantenido hasta la fecha es la de una evacuación obligatoria, pero hoy no queda sitio a donde escapar. Ni camino libre del granizo de plomo y fuego que cae desde hace casi dos meses en la franja palestina. Igual que los misiles y las balas, el hambre, la sed y la falta de medicamentos también arrancan vidas en Gaza, advierte la Organización Mundial de la Salud. Pero eso no importa para los militantes de Hamas que no sufren la guerra. Tampoco para los líderes israelíes cuya vida no peligra. La cifra de muertos por el conflicto israel jamás le ha quitado la vida a más de 16.000 personas. Y a ninguno de los dos bandos parece importarle. Raciel Cruz Salazar. Fuerza Informativa Azteca.